¡Ah! ¡Guau! ¡Eso estuvo increíble! ¡No sé, nena! ¡No sé! ¿Cuál es su secreto? Bueno, digamos que... ¿Alguna vez viste la película de Ratatouille? No. Bueno, digamos que tengo un poco de ayuda en mi cerebro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿No es así, cabecita? ¡Ja, ja, ja! Oye, viejo. Me estoy muriendo de calor aquí arriba. ¿Me puedes sacar? No, te vas a quedar para otra ronda, ¿eh? ¿Con quién estás hablando? No, no, con nadie, con nadie. Son mis pensamientos, ¿sabes? Estoy medio loco por la edad, ¿eh? Espero que me pagues las zanahorias que me prometiste. ¡Cállate! ¡Ya! ¡Déjate de moverme! ¡Ay, ay! ¡Mi espalda, maldito conejo!